En otra información, le cuento que la no devolución del saldo a favor de los contribuyentes es una de las principales causas, bueno, y quejas ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La no devolución del saldo a favor de los contribuyentes es la principal causa de queja ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, explicó su delegado, Fernando Guzmán, y es que abundó la autoridad no entrega el dinero antes del plazo fatal. En primer lugar tenemos precisamente el tema de devoluciones, eso nos ha atareado mucho desde que aperturó la delegación aquí en el Estado de Zacatecas, hemos tenido muchos avances, eso también hay que decirlo, pero hemos tenido temáticas desde la simple asesoría y asistencia en la presentación, en la obtención del saldo a favor, como problemáticas en donde se le estaba desistiendo de manera reiterada a los contribuyentes, tienen requerimientos excesivos, se dilataba la autoridad en devolver los saldos a favor. Manifestó que en los cuatro años que tienen operando en Zacatecas, se han atendido más de once mil zacatecanos, lo que los posiciona en el número cinco a nivel nacional, como la delegación con mayor atención de contribuyentes. Hemos brindado más de once mil servicios a los zacatecanos, lo cual pues nos da mucho gusto porque han depositado el voto de confianza en la delegación. En el Estado de Zacatecas hay 575 mil contribuyentes, somos la vigésimo séptima entidad con un universo potencial de contribuyentes, es decir, nos ubicamos en el lugar número 27. Sin embargo, esta delegación está en el quinto lugar de percepción de quejas en relación al universo potencial de contribuyentes. Con imágenes de Gerardo Sosa, Alejandra Castañeda, Noticieros Televisa.